Hola Hola, buenas tardes Mi nombre es Max Power Y en esta ocasión le traemos un tema muy importante Que está perturbando a toda la sociedad de Guerrero Negro ¿A qué nos referimos con esto? Así es señores, adivinaron a la contaminación de Guerrero Negro Para comenzar con este video decidimos hacer una entrevista a unas cuantas personas Y ver qué sabían acerca del tema de la contaminación de Guerrero Negro Vamos con información Señor, dicen que usted es un muy importante contribuidor a la contaminación de Guerrero Negro Lanzó un producto llamado Shino Negro y nos informan que ha sido muy dañino para la capa del fondo ¿Qué tiene que decir antes de ello? Me declaro culpable Señor, 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 señor para usted ¿Qué es la contaminación? Es todo aquello que daña un ecosistema Este, contaminación es el lugar donde está muy sucio Puede ser un ejemplo el agua, la tierra y el simón Todo es lo que altera un ecosistema y lo daña Contaminar es dañar el medio ambiente por medio de basura Cuando se altera el ecosistema de un lugar ¿Qué tipo de contaminación conoce? Suelo, aire y agua Conozco la de la contaminación terrestre, la del aire y la del mar Conozco el suelo, el aire y el ruido Por algún ejemplo el ruido, un carro que va haciendo mucho ruido o va sacando mucho humo El agua, la tierra y el aire Contaminación por el aire, por el suelo, los alimentos también Agua, suelo, tierra, fuego ¿Cuál considera que es la peor contaminación? La del aire ¿Por qué? Porque es la que daña nuestros sistemas respiratorios Todas son las peores porque todas dañan el por... Parejo, todo el ecosistema del planeta La del suelo ¿Por qué? Porque se daña el suelo y pues quedan muchos contaminantes ahí tirados Todas esas cosas, la basura y pues dañan los animales La del agua porque los pececitos mueren De todo tipo Yo digo que la del agua ¿Por qué? Porque no sé, por ejemplo, tenemos una bolsa, estamos en la playa Tenemos una bolsa de la bolsa de sabritas Y puede llegar un pececito y se lo ponga Y se puede morir y son grandes contaminaciones ¿Qué tipos de contaminación hay en Guerrero Negro? La del agua y tierra La de todo La de la tierra es porque, por ejemplo, en el tubo hay mucha basura No sé Existe la contaminación marítima Bueno, es decir, existen todas Existen todas las contaminaciones Todas están Todas Existe la del agua y la de la tierra Aquí se da mucho de esas dos Hay de aire, agua y tierra ¿Cuál nos afecta más? La del agua La del aire Yo digo que la del suelo, por ejemplo, el tubo está muy lleno de basura La del agua Porque tiene muchos contaminantes ¿Usted ha contaminado alguna vez? Sí ¿De qué manera? Tirando basura en el agua y tierra Sí, como todos Tirando basura O quemando cosas El agua Lo que hizo el Grupo México ¿Ustedes saben qué hizo? No ¿Ustedes saben? Que querían, en el arco, querían sacar oro, ¿sabes? Ah, sí Querían sacar oro por el... Lo que usaban Este... Podía contaminar el... El arrecife del agua de aquí, de Guerrero Negro Y eso Podíamos tomar agua Y nos podíamos morir, no sé Algo así Tirando basura Dígame, ¿es una consecuencia de la contaminación? ¿Qué afecta la salud de los seres humanos y de los peces? ¿Cuál es la consecuencia de la contaminación? Que podemos afectar a la naturaleza Las enfermedades El cáncer El sida El sida Nos afecta varias especies Nuestra salud también ¿Cómo se puede resolver la contaminación en Guerrero Negro? Haciendo campañas para que las personas ya no tiren basura en los suelos y aguas Haciendo campañas que eviten que las personas tiren basura o poniendo castigos a los que se han sorprendido tirando basura Matarlos 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 Este... como ya no han hecho, pues aquí en Guerrero Negro se han hecho campañas Este... ahí se reúne gente y este... se pone a limpiar las calles, a limpiar la tierra y ahí pusieron botes de basura con... con... con alguien... dibujito de alguien... ¿si lo han visto? Ah, chilo Limpiando las zonas afectadas Y este... tienen un orden con la basura Punto... Haciendo campañas, reciclando basura, etcétera, etcétera Bueno pues, a resumidas cuentas, mucha gente dice que hay... que la contaminación es algo que afecta al ecosistema, al medio ambiente Según la gente, existen tres tipos de contaminación, de agua, aire y suelo Eh... chino negro es uno de los principales contaminantes aquí en Guerrero Negro, gracias a una... loción Según las personas, la contaminación es algo que afecta al ecosistema Según la gente, todos los tipos de contaminación son malos Eh... la contaminación que más nos afecta, eh... fue la del aire y la del suelo Y la del mar Todos respondieron que sí han contribuido a la contaminación al menos una vez en su vida Sus servidores no, jamás Las consecuencias de la contaminación son muchas, como por ejemplo enfermedades al cuerpo o cambiense en los ecosistemas Muy bien señores, a continuación tenemos a nuestro experto en la basura y en Guerrero Negro Su nombre es Wilfred Ptolomeo Adelante Wilfred Muy buenas tardes, yo soy el experto en contaminación, Wilfred Ptolomeo Muy buenas tardes Buenas tardes Wilfred, mucho gusto en conocernos Muy bien Wilfred, un placer conocerlo No... me dijeron que usted es un experto en la contaminación y en Guerrero Negro ¿Nos podría decir entonces, qué es la contaminación? La contaminación es la introducción de sustancias que provocan una alteración en el ambiente Muy bien, ¿qué tipo de contaminación son las que usted conoce? Bueno, conocemos la contaminación del aire, el agua y la tierra ¿Cuál es la peor contaminación de todas? Bueno, en este caso yo diría que la contaminación del aire es que daña la capa de ozono y nos afecta nuestra salud ¿Qué contaminación es la que más nos afecta a nosotros? La contaminación nos puede afectar provocando enfermedades a las personas No solo en las personas, sino también en los animales y en las plantas ¿Usted ha contaminado alguna vez? Sí, como todos, claro que sí ¿Cómo podemos resolver este problema aquí en la comunidad, aquí en Guerrero Negro? Dígaselo a los televidentes Número uno en Radioformula Este problema puede ser resuelto si dejamos de contaminar el suelo, el aire Cuidando nuestro medio ambiente, que ya sea no tirando basuras O no arrojando residuos a aguas Reciclando basura, etc. No tirando basura Reciclando la misma basura Utilizar menos los autos Bueno, en mi estilo yo soy Wilfred Tolomeo Y yo les sabré sobre el tema de la contaminación Espero que les haya gustado esta información Gracias Por otro lado tenemos a otro experto Que nos hablará acerca de las posibles soluciones Muy bien Es un placer para nosotros tenerte aquí, señor Elber Galina Muchas gracias por invitarme aquí Es un placer estar con ustedes Y pues yo voy a hablar sobre Cómo podemos evitar la contaminación No tirar basura en la calle Usar lo menos posible los autos Evitar usar aerosoles Evitar fumar No tirar basura al canal Depositar desperdicios en lugares correctos Depositar desperdicios en lugares correctos Reciclar No quemar basura No quemar basura Adiós 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 Esto ha sido todo Espero que les haya servido nuestra información Espero que les haya servido la información de los expertos Espero que tomen conciencia de todo esto Y de los aventurados Y de los aventurados que no pudieron regresar a salud Estamos en camino a una de las zonas más contaminadas de Guerrero Negro El tubo El tubo es una de las zonas más contaminadas de Guerrero Negro Esta parte se localiza a las afueras de este pueblo En la colonia Loma Bonita Esta es una parte del canal Aquí mucha gente empieza tirando basura y otros contaminantes Se dice que aquí los del Seguro Social Tiran rastos con miembros de partes humanas Y que lindan y otros objetos contaminantes Simón ¿Listo? Simón Yo soy Peñañeco Y él es Simón 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 ¿Para usted qué es la contaminación? Es todo aquello que hay que une con... No le muevas No le muevas ¿Qué tipos de contaminación hay en Guerrero Negro? Yo diría que hay de todas porque el aire está contaminado Cuarto ¿Conoce al chino negro? Sí Dice que está muy guapo Sí, existen tres tipos de contaminación De aire, de suelo Y agua, agua no me acuerdo ¿Qué es la contaminación? Tengo que contestar Este, como lo han estado haciendo Este Se localiza a la... A la fuerte Esta parte Y es al principio Ok, sigues André Mucha gente empieza a tirar basura Simón Simón Esa es una... Es que pensé que iba a decir Simón Esa es una... Simón Esa es una... Contaminación, marítima Bueno, de hecho existen todas Creo que tendrán que editar eso Pues por mi vez Espero que les haya servido esta información No se me ocurre otra cosa que decir Ah, buenas tardes Ah, buenas tardes Soy el experto en contaminación amistad de Guerrero Negro Trabajamos en la biosfera de Vizcain Toma dos, tres Aguanta, aguanta ¿Qué? Pero fuerte, pero fuerte ¿Pero qué? Eh, esto es todo por mi parte No, pero bueno, lo quiero decir Gracias por invitarme a su... Gracias por invitarme a su... Con Prince Gracias por invitarme Gracias por invitarme